¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de 7 jugadores que la rompían en su selección, pero no así en sus clubes. Son futbolistas que cuando se ponían la camiseta de su país tenían un rendimiento, lograban objetivos y marcaban muchísimos goles, pero que sin embargo a lo largo de toda su carrera a nivel clubes nunca pudieron igualar ese rendimiento, ese reconocimiento en los distintos equipos en los cuales jugaron. Así que espero que les guste mucho la idea, que me digan su opinión respecto a los 7 que voy a mencionar y que me digan también en los comentarios otros casos que creen que podrían aplicar, porque seguramente hay muchos más. Que se suscriban al canal, activen la campanita, me sigan en las redes sociales y también en el canal secundario, tienen todos los links en la descripción. Y sin dar muchas vueltas comenzamos hablando del primero de los casos. Jugador número 1. Tim Cahill. Tim Cahill fue un buen jugador australiano. Era un futbolista que se podía desempeñar tanto como delantero como también como volante ofensivo o una media punta. Jugaba en el frente de ataque pero tenía distintas posiciones. Que a nivel clubes tuvo una buena etapa en el Millwall jugando en la segunda división del fútbol inglés. 249 partidos, 56 goles. Que seguramente donde más lo recordaremos fue en su etapa en Everton, donde tampoco le fue mal. 264 partidos, marcó 62 goles y dejó un buen recuerdo. Luego de eso pasó por muchas ligas exóticas, el fútbol de los Estados Unidos, de China, de Australia y finalmente se termina retirando en el fútbol de India en la temporada 18-19. A nivel clubes no logró, la verdad, grandes títulos ni grandes reconocimientos. Apenas algunos con el New York Red Bull de la MLS. Ahora bien, a nivel selección con la australiana es toda una leyenda. Un futbolista que por ejemplo se dio el lujo de jugar 4 mundiales consecutivos. Estuvo en el 2006, en el 2010, 2014 y 2018. Y además en 9 partidos que jugó en esos mundiales marcó 5 goles para Australia. Además también se dio el lujo nada más y nada menos que de ganar la Copa Asiática con la selección australiana en el año 2015. En total con la selección jugó 108 partidos marcando 50 goles. Probablemente el jugador más importante del fútbol australiano mientras que a nivel clubes fue un jugador bueno y nada más. Segundo caso. Hablemos ahora acerca del japonés Keisuke Onda. Futbolista que tuvo una carrera muy particular que comenzó a nivel clubes en el fútbol de Japón, en el Nagoya Grampus, que luego pasó por el Venlo de los Países Bajos. Que donde más destacó sin duda fue en el CSK de Moscú. Jugó 127 partidos marcando 28 goles. Que luego de eso su carrera entró en una vorágine de pasar por muchos clubes sin grandes éxitos. Jugó 4 temporadas en el Milan, solamente 11 goles. Jugó en el fútbol de México, en Pachuca. Jugó en el fútbol de Australia. Jugó nuevamente en el fútbol de Países Bajos. Jugó en Botafogo de Brasil. Jugó en Portugal. Jugó en Azerbaiyán. Y terminó su carrera jugando en el fútbol de Lituania. Es decir, un jugador de los que muchas veces se llama trotamundos. Pasó realmente por muchísimas ligas. En ninguna destacó, la verdad, en demasía. Probablemente, como les digo, su mejor etapa fue en el fútbol ruso. Dicho esto, con la selección de Japón. También es uno de los jugadores más recordados en los últimos tiempos. Y un jugador que fue clave con la selección nipona para lograr muy buenos objetivos. Por ejemplo, logró clasificar a 3 mundiales consecutivos. 2010, 2014 y 2018. Y además, en cada uno de estos mundiales logró como mínimo marcar un gol. 4 en total en 9 partidos disputados. Y en dos ocasiones logró que su selección avance a la fase de grupos. Y el máximo logro que logró, además, con la selección, fue ser campeón asiático en el año 2011. 98 partidos jugados, 37 goles y también un gran jugador de selección, no tanto así de clubes. En África hay un caso para mí clarísimo, que siempre lo encontrábamos, siempre lo recordábamos cuando veíamos los mundiales. Y es el caso de Asamoahia. Este delantero que a nivel clubes nunca tuvo mucha relevancia, sobre todo en el fútbol europeo. Jugó en el fútbol de Italia, en el Modena y en el Edwinese, sin grandes éxitos. Luego de eso pasó por el Stade de Rennes de Francia. 3 temporadas, solamente 14 goles. Se fue al Sunderland, dos temporadas, solamente 11 tantos. Jugó mucho tiempo en Emiratos Árabes, donde ahí sí marcó muchos goles. Pero sabemos que es una liga de poca relevancia. Jugó en el fútbol de China, también en Turquía, posteriormente en la India. Y se terminó retirando en el año 2020 jugando en la Liga de Ghana. Dicho esto, como les comentaba, sin tener grandes logros a nivel clubes, sí es muy reconocido por la selección de Ghana. Sobre todo teniendo en cuenta que logró clasificar a su selección a tres mundiales consecutivos. Estuvo en el 2006, 2010 y 2014. Y además, en ocho partidos jugados, marcó seis goles. Siendo sin duda el hito más importante en Sudáfrica 2010. Donde llegó a los cuartos de final, donde la otra cara a la moneda también. Erró el penal decisivo frente a Uruguay. Que hubiese logrado un histórico clasificado a semifinal por parte de Ghana y del continente africano. Dicho esto, con su selección, 109 partidos jugados, 51 goles. Y seguramente el jugador más preponderante en la historia del fútbol ganés. Un caso clarísimo de manual que también podemos mencionar está en Estados Unidos. Y me refiero a Landon Donovan. Un jugador que a nivel clubes jugó muchísimos años en el fútbol de los Estados Unidos. Más precisamente en Los Ángeles Galaxy. 316 partidos, 133 goles, 116 asistencias. Muy buenos números, pero claro, en un equipo de la MLS. Cuando le tocó salir de ahí, tuvo 3 experiencias en el fútbol europeo. Y fue una peor que otra. En Bayer Leverkusen, 9 partidos, ningún gol. En Bayer Munich, 7 partidos, ningún gol. Y en el Everton, 22 encuentros y solamente 2 goles marcados. Y también tuvo un breve paso en el fútbol del México, jugando en León. Donde jugó 8 partidos sin lograr marcar tantos. Ahora bien, en Estados Unidos, la selección sobre todo. La historia es completamente diferente. Por algo lo terminaron apodando como Capitán América. Con la selección, jugó 157 partidos, marcando 57 goles. En total, jugó 6 Copas de Oro y ganó 4. Una locura realmente lo que logró con la selección de los Estados Unidos. Clasificó a 3 mundiales consecutivos. En los cuales, en 10 partidos, marcó 5 goles. Llegando, por ejemplo, a un histórico cuartos de final en el Mundial de Corea y Japón del año 2002. Además, en la Copa Confederaciones del año 2009. Llegaría a la final, marcando 2 goles. Y lograría un subcampeonato también muy importante para la selección de Estados Unidos. Sin duda, un jugador que probablemente sea el más grande de la historia de su selección. Pero que nunca pudo destacar fuera de la liga de su país. Sin duda, algo muy parecido ocurre con Miroslav Klose. A ver, la carrera del delantero polaco nacionalizado alemán a nivel clubes no fue mala. Es más, diría que fue buena atinando a muy buena. Jugó en Kaisenlauter, 147 partidos, marcando 53 goles. En Werder Bremen tuvo un muy buen promedio, 132 partidos, 63 goles marcados. En Bayern Múnich no le fue nada mal, 150 partidos, marcando 53 goles. Y cerró su carrera en la Lazio jugando 171 encuentros, marcando 63 goles. Un promedio de un gol cada 3 partidos y jugando en buenos equipos. Ahora bien, lo que cambia mucho la situación fue la actuación monstruosa que tuvo con la selección alemana. Un Miroslav Klose que en total jugaría 4 mundiales. 2002, 2006, 2010 y 2014. En 24 partidos jugados, marcó 16 goles. Lo cual lo convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales al día de hoy. Y además, se dio el gusto de ser campeón del mundo en el año 2014. Jugó también 3 Eurocopas, en el año 2008 fue subcampeón allí. Y en total, con la selección alemana jugó 131 partidos, marcando 71 goles. Sin duda, si bien no tuvo una mala carrera a nivel clubes, a nivel selección es uno de los mejores delanteros alemanes de toda la historia. Un caso clarísimo para este video, inclusive hay un síndrome dedicado a él hace varios años en el canal, es el caso de Eduardo Vargas. El delantero chileno tuvo un buen comienzo en su carrera jugando en Cobreloa y en la U de Chile. Sin embargo, su paso por el fútbol europeo fue un horror. En el Napoli, por ejemplo, solamente 3 goles en 28 partidos. En Gremio jugó después 37 encuentros, marcó 9 goles en el fútbol de Brasil. Volvió a Europa para jugar en Valencia, 5 goles en 25 partidos. QPR, 3 goles en 22 partidos. Y en el Hoffenheim de Alemania, 2 goles en 30 partidos. Luego de eso, tuvo una etapa en Tigres de México, 151 partidos, marcando 42 goles. Y lo último también fue en Atlético Mineiro, donde jugó 144 partidos, marcando 27 goles. La verdad, no son grandes números para un delantero goleador. Ahora bien, la carrera de Vargas cambia radicalmente cuando miramos sus logros y sus goles en la selección chilena. En total, jugó 109 partidos y marcó 42 goles. Casi un promedio de un gol cada dos partidos. Pero lo más importante de Vargas fue lo que hizo con la selección chilena. Siendo goleador y dicampeón de la Copa América en el año 2015 y 2016. Marcando en el año 2015, 4 goles en 6 partidos. Y en el año 2016, 6 goles en 6 encuentros. Que serían clave para que Chile logre sus dos primeras Copas América de la historia. También jugó la final de la Copa Confederaciones en el año 2017. Y probablemente lo único que le quedó en el debe con la selección chilena. Fue los mundiales, ya que solamente clasificó a uno en el año 2014. Y marcaría un gol en 4 partidos. Pero sin ningún tipo de duda, el jugador que inspiró este video. Y que seguramente lo deben haber visto mucho en redes sociales. Y que hoy en día se habla mucho de él. Y el logro que tuvo en esta semana. Es el caso de Gerard Anzakiri. A ver. Un extremo suizo que cuando arrancó su carrera. Parecía una de las grandes promesas del fútbol europeo. Sobre todo por su paso del Basilea al Bayern Múnich. Sin embargo, con el corno de las temporadas, Anzakiri se fue pinchando. En el Bayern nunca se afianzó. 81 partidos, 17 goles. Tuvo un paso breve por el Inter. 20 partidos, 3 goles. Repuntó un poco su carrera en el Stoke City. 92 partidos, 15 goles y 15 asistencias. Decide irse al Liverpool donde sabía que iba a ser suplente. Jugó 63 partidos en 3 temporadas. Marcó 8 goles. Se dio el gusto de ganar una Champions. Pero siempre fue suplente. Tuvo un paso muy breve por el Olympique de Lyon. 16 partidos marcando 2 goles. Y hace un par de años que está jugando en la MLS. Sin duda un jugador del cual se esperaba mucho más y nunca rindió en sus clubes como justamente las expectativas marcaban. Ahora bien, con la selección de Suiza la historia es completamente diferente. Ha jugado 124 partidos. Máxima cantidad de partidos para un jugador en esa selección. 32 goles marcados. Y además se ha dado el lujo de marcar goles en las últimas 3 Eurocopas y en los últimos 3 Mundiales. En el año 2014 jugó 4 partidos y marcó 3 goles en el Mundial de Brasil. Uno marcaría también en Rusia y uno también marcaría en Qatar. En las Eurocopas jugó también 3. En el año 2016 marcó un gol en 4 partidos. En el año 2020 marcaría 3 tantos en 5 partidos. Y en lo que va hasta el momento ha marcado un golazo para Suiza que fue muy importante en esta Euro. Para poder tener chances reales de clasificar a la próxima instancia. Sin duda un jugador que a nivel selecciones es uno de los mejores de la historia. Y que a nivel clubes siempre se quedó en el debe. Así que no mucho más para decir. Espero les haya gustado la idea del video. Que les haya gustado los 7 casos que les presenté. Y que me dejen en los comentarios otros casos también de jugadores que ustedes consideran. Fueron muy buenos a nivel selección pero que nunca tuvieron ese nivel o esa notoriedad a nivel clubes. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.